Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Who's Your Daddy en Minecraft, chicas, chicas, y en el capitulo de hoy os voy a pedir por favor que apoyéis muchísimo este capitulo Porque hace bastante tiempo que no se apoya como antes a serie y la verdad que lo he hecho bastante de menos, ¿no? Hace mucho tiempo se apoyaba muchísimo más y me gustaría que en este capitulo por favor petaseis muchísimo, muchísimo, muchísimo el botón de los me gustas Y os voy a poner un reto, ¿vale? Quiero que haya en este video 6.000 me gustas en una hora para continuar con la serie Por favor, vamos a hablar de los viejos tiempos, vamos a apoyar entre todos muchísimo la serie Y compartirlo con todo el mundo y suscribiros también si no lo estáis para no perderos ningún capitulo ni ningún video del canal Y ahora ya nos quito más tiempo porque el capitulo es bastante salseante, ¿no? Con unas cositas bastante curiosas, ya lo veréis Y nada, que comience Who's Your Daddy ¡Ay, Dios mío! Esto de los viajes y cosas raras siempre me levanta dolor de cabeza Espera, espera... Sigue Ruso Oscar... ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Hola, despierta ¿Pero qué es esto? ¡Despierta! Estamos aquí en el mundo, en el mundo normal Mi madre no está reen el cielo, ¿no? Porque vaya ángel ¿Ah? Pero no ves que es Belén, idiota Ah, es verdad, hola Belén ¿Me estás llamando fea? No, 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 escucha Belén, ¿estás bien? Sí, creo Esto es muy raro ¿Y tú, señor Ruso? Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bebé cabezón. ¿Qué ocurre? Que no tengo vodka. ¿No tienes nada de vodka? No tengo nada. Mira, ahí arriba aparece algo que es vodka. ¡Hola! ¡Ay, pero! Pero, eres... ¡Rotalia! Hola. Hola, Dalia, adiós. ¿Por qué ya no eres un dragón? Porque en este mundo no soy un dragón. Esta es mi apariencia humana. Ah. Oye, una pregunta. ¿Por qué demonios hay edificios por todos lados? Ah, ¿no lo sabíais? Mientras vosotros estabais dentro de las instalaciones de Tri, esto ha avanzado mucho. La gente se ha acercado. No, no, no. Y tan acercado como que antes éramos la única casa, tienda y hospital de la zona. Y ya me dirás por qué carajos hay edificios con las banderas de diferentes países. Ya sabrás pronto qué más. ¿Cómo que pronto qué más? Ya verás, pequeño bebé. ¿Qué? Vale, sí. Vale, vamos a aprovechar para haceros un tour por las casas. Bueno, Dalia, tú ya lo conoces todo porque eres una diosa, ¿no? Pero, ¿qué demonios es ese edificio? ¿Has visto eso? Eso no será... ¿Qué? ¿Eso es el vodka? Ay, ya sabía yo que se había fijado en el vodka. Sí, señor Ruso, será vodka. Pues hasta luego. ¿Me voy? ¿Hemos perdido a Ruso? No, no le hemos perdido, es que es tonto. ¿Por qué no me seguís? ¿Por qué no te vamos a seguir? ¡Belen! ¿Sí? Mira, esta es mi casa. Aquí es donde yo viví. ¿De quién es esa casa? ¿Es tuya? ¿Cómo? Pero, pero, ¿cómo lo sabes? ¿Qué clase de magia pagana utilizas? ¿Cómo que magia pagana? ¿Pero cómo que magia pagana? ¿Que es que por ser una diosa yo no sé hacer trucos de magia o qué? Pues mira, escojo una carta. Ah, el dos de corazones. Pues toma. No hay ningún dos ni hay corazones. Sí hay corazones, es la tercera. Pero no es un dos. No, es un uno, es un as. ¿Viste? No sabes seguir trucos de magia. Qué gracioso que es el bebé. ¿Te estás riendo de mí? No. Ah, vale. ¡Meow! Ah, vale. Pues, pues, eso. Belén, esta es nuestra... Oye, ¿querías dejar de mirar las cartas o qué? Yo no hay cartas. Yo estaba mirando otras cosas. Ah, pero vale. Mira, Belén, esta era mi casa y la de papá. ¡Papá! ¡Ya estamos en casa! No está tu padre, ya te lo adelanto. Pero... Es que me lo vas a preguntar, así que ya te lo digo. ¿Cómo lo sabes? ¿Y dónde está? No lo sabes, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo sabe? Estoy intentando buscar. ¿Buscar el qué? Solamente. Ah, es verdad, que hace magia. ¿Tenéis un portátil? Un portátil no, pero... Mejor por el portátil. Espera un momento, ¿y esto? Que Dios ha más avanzado. La hacker. Mira, aquí hay como algo secreto. ¿Esto? ¡Sacadme! ¡Sacadme! Bueno, pues mira, Belén. Por aquí arriba estaría la zona del ordenador. Aquí es donde mi papá sí tiene un ordenador. Ah, no, que eso era para... 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 ¡Dalia! ¿Dalia? ¿Por qué se han cerrado? ¿Por qué me habéis dejado aquí encerrada? Eh, era una prank. ¿Eso es a prank, bro? Sí, se aparece aquí en una mesa. Y se supone que por aquí detrás estaba el jardín. El jardín habría cambiado también. Porque la casa sigue igual, pero... Está la comida. Y la limpian. ¿Perro qué? ¿Cuándo? ¿Esto qué lo he hecho? Yo nacido. ¿Esto fue papá? ¿Puede ser que a lo mejor fuera tu padre? Pero... ¡Esto ha cambiado muchísimo! ¡Ari! ¡Como un lago! ¡Mira! Y hay como esto aquí también. Oye, me estoy resfriando, ¿eh? Esto no me gusta. ¿El perro... Perro bebé cabezón? ¿Qué? ¿Y la casa... ¿Qué te hizo tu padre? No sé, parece que ya no está. ¿Ya no está? No. Lo ha quitado. Eso es porque te ha perdonado, bebé cabezón. ¡Dalia! ¿Qué demonios haces? Intentar tirarme por el tobogán, pero mi culo no entra. ¿Tienes un culo muy grande? Pues creo que sí. Perra, que te ayudo. ¿Qué haces, señor ruso? Pero no me toques ahí, por favor. Dios. No, no, no. Yo estaba observando. ¿Qué, Belén? ¿Estás celosa? Observando. No, no. Normal. Voy a seguir buscando por aquí, por el jardín, a ver si hay algo. Esperra, yo quiero ir a mi tienda. Espera, yo había visto por aquí este camino. Y aquí hay como una especie de puente y... ¿Qué es esto? ¿Estás muerto? ¡No, tonto! Pero es mi... Mi papá pensaba que yo... ¿Tu padre puede creer que estés muerto? No, por eso hay una tumba, anda. No me digas. Vaya, ¿cómo lo supo? ¡Toro! El tiempo, pero de la inteligencia, por lo visto, ¿no? Gracias. No, eso no era un cumplido, ¿eh? Tengo que dar una sorpresa a papá cuando le vea. Señor ruso, querías ver tu tienda, ¿no? Sí, pero qué sorpresa le vas a dar si le vas a dar un disgusto. Pero si... Si... Si cree que estás muerto... No vendrá. Déjalo así, ¿no? A lo mejor sí, porque sigue viviendo aquí. Igual se ha mudado. Claro. Por supuesto. ¡Mmm, qué guapa que eres! Y deja todos los muebles y... ¿Eh? Nada. ¿Quién se ha reído? ¿Por qué otros reís? ¿No? Eh... Yo aquí noto algo raro, ¿eh? Sí, yo... Ay, cosas de mayores. Bueno, va, ¿qué toca, qué toca? Llévanos a tu tienda, ruso. Por aquí. Y además así podéis ver el magnífico negocio que tiene nuestro amigo Dimitri. ¿O eres Nikolai? ¿De qué era? Soy Dimitri. Eso, Dimitri. ¿Y Nikolai? ¿Dónde está la Nikolai? Nikolai era la pecera. Es que teníamos también un amigo que... Siempre lloviendo en esta puñetera basura de vecindario. ¿Por qué llueve? Nikolai era una pecera que hablaba. Sí, era muy buena gente. Y hablaba. ¿Y también le llamaban Gozue? ¡Gozue! ¿No es preciosa esta casa? ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira! Es preciosa, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. Oh. ¿Por qué no hay nada? ¿Qué miras, bebé? ¡Nada, nada! ¿Qué pasa, señor ruso? Pero... No hay nada, solo un escorpión. ¡Uy, un escorpión! ¿Que me han dejado encima un escorpión? Pero... ¿Escorpión? ¿Escorpión, de qué aquí no hay nada? Yo no veo nada. Yo tampoco... ¿Estáis locos? Bueno, pues nada. ¿No lo veo yo? ¡No, yo lo veo! Y a ver... Mira, y aquí abajo estaba... El búnker secreto del ruso. Pero que no hay nada. Solo me queda... Pobrecito. Un vaso... De bosca. ¡Ay, ay, oye! Tenemos que... ¡Ay! Es que... No, ya está. Solo me queda esto de bosca. Nada más. Oye, ¿qué piensas hacer ahora que no tienes nada que vender? Ni futuro. No te suicides, ¿eh? No, no, no. Aún te necesitamos. Pero, ¿qué hago? ¡Escucha, señor ruso! ¡Escucha! ¿Y si quizás aquel edificio que tiene un vaso es? ¿Ahí puede estar el bosca legendario? ¿El qué? ¿No con los del bosca legendario? No. Ya le contaré. ¡Ay, mi madre! ¿Qué demonios está haciendo la...? Estoy intentando comunicarme con el escorpión. ¿Qué no veis? ¿Por qué? Oye. ¿Nos toma el pelo? ¿Elén, tú ves a un escorpión? Yo no. Yo tampoco. Ruso, ¿tú lo has visto, no? Yo los estoy viendo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Qué raros son! ¿A que yo... ¿A que solo los ven los dioses? ¿A que yo soy un dios? ¿El del bosca? ¿De más en la bosca? Sí, a lo mejor es que... El del bosca. A lo mejor es que tienes un pedal como un campano. Pero si no tengo bosca. ¿Y por qué no vería yo, Aña? Pues tú porque... Porque serás una diosa. No me cuentes tu vida. Oye, Dalia. ¿Y cómo es tu casa? ¿Nos haces un tour? Pero ¿quién te dice que es mi casa, Aña? Yo porque lo sé todo. Porque aquí pone casa de Dalia. ¿Dónde? No, era una prank. Jaja, X de LOL. Está abierta la casa. Ya, ya, se acabo de entrar. Uy, perro. ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde? ¡Qué bonita! ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Tiene una así? Como tú. Ay, tú también. Gracias. Seguid viendo la casa. ¿Queréis que os deje la cama? No. Esas miraditas que os estáis echando ya. Sí, no es por eso, no. No es precisamente por eso. Señor Ruso, vamos a mirar un poco tu casa, ¿vale, Dalia? Vale. No abrid el cajón de abajo. Vale. Ven por aquí, señor Ruso, ven. ¿Sí? No, que ahí me mojo. Corre aquí dentro, corre. Oye, estas dos, ¿qué demonios hace? Yo creo que están cociendo un pollo. ¿Cociendo un pollo? ¿Qué es eso? No, no sabes lo que es. No. ¿Un pollo? ¿Cómo pueden estar cocinando? No, no me refiero a eso. Bueno, ya lo verás. Ya, ya lo verás. No entiendo. Nada, nada, mejor. No entiendas. Vamos a ver qué están haciendo. A ver. ¡Dalia! Oye, Dalia, ¿qué tal si nos enseñas? Es un poco la casita. ¡Hola, chicas! ¿No estáis muy cerca? ¿Hola? Sí, estáis muy pegadas una a la otra. No, no suficientemente. Decirme. No estaréis cocinando un pollo, ¿no? Puede ser que esté a punto de asnearse. ¡Hala! ¡Hala, no! ¡Un pollo no! ¡Pero una tarta sí! ¡Hala! ¿Podré comer tarta? Algún día, bebé, algún día. Ahora que vivo al lado tuyo. Podré ir a visitarte. Qué guay, ¿no? Bebé cabezón. Tengo miedo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hay algo más que nos quieras enseñar de alguien de tu casa? Porque es tu casa, no es un tour o algo. No sé qué habéis visto ahora mismo. El piso de arriba un poquito y nada más. Vale, pues está el baño que no hay que ver. ¡Hala, que haga el dromo! Somos super naturales, ¿vale? Sí. Turistas. Y arriba está mi habitación. ¡Que me mojo, que 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 me mojo! ¿Está esta habitación? ¿Está esta habitación? Sí, mira. ¡Qué bonita! Ahí está. Hackearé muchos servidores. ¡Hala, es verdad! ¿Que te gustan los ordenadores? ¿Por qué tienes una cama de matrimonio? Nunca se sabe. ¡Hala, qué bonita! ¿Qué bonita puede venir? A mí se me ocurren cosas. ¡Oh! A mí también. Nadie te ha dado ver en este entierro, Russo. ¿Tienes imaginación? ¡Ay, qué graciosa! Es verdad, no tienes. Tranquilo, señor Russo. Tranquilo. Es de cabezón, es malo. Eh, Belén, ¿dónde tienes pensado quedarte? Porque si estás a casa de Dalia, allí está la mía. Y el Russo no sé dónde duerme. ¿Cuál será tu casa? Pues no me lo había planteado ahora que lo he perdido todo. Siempre puedes quedarte en mi casa. ¿Sí? Sí, en la cama caben dos. Sería fantástico. Oh, genial, pues ya está dicho. Debe ya venir. ¿Podéis parar con esas miraditas? Me ponéis nerviosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!